Sarah Brightman cumpleaños este 14 de agosto, la diva nacida en Hertfordshire, Inglaterra en 1960, es una cantante soprano, actriz, bailarina y directora de orquesta inglesa que interpreta música del género denominado crossover clásico y ópera. Se caracteriza por poseer un timbre agudo de soprano ligera. Ha interpretado un gran número de áreas de ópera de compositores famosos, las cuales se incluyen en sus álbumes. Ha cantado en inglés, español, francés, catalán, latín, alemán, italiano, japonés, hindi, mandarín, ruso y occitano. Ha recibido 180 discos de oro y platino en 38 países unió y es la única artista en el mundo que ha ocupado el puesto número uno en el Billboard Dance y el Billboard Classical Chart en simultáneo. En 1981 debutó en el musical Cats y contrajo matrimonio con el compositor Andrew Lloyd Webber de quien se divorció en 1990. Protagonizó musicales en Broadway y en el West End, incluyendo el Fantasma de la Ópera, en el cual interpretó el papel de Christine Daae. El álbum del musical ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en la banda sonora teatral más vendida de todos los tiempos. Al retirarse del teatro, Sarah Brightman continuó su carrera musical junto con el ex productor del grupo Enigma, Frank Peterson, esta vez como intérprete del género clásical crossover. A Sarah Brightman se le atribuye la creación de este estilo musical y se mantiene como una de las vocalistas más destacadas del mundo, con ventas que exceden los 30 millones de discos y 2 millones de DVDs, estableciéndose como la soprano más exitosa de la historia. Tainto Saigo Obie, el dueto de 1996 de Sarah Brightman junto con el tenor italiano Andrea Docei, llegó al número uno de las listas musicales de toda Europa, y se convirtió en la canción con mayores ventas hasta la actualidad en Alemania, en donde ha vendido más de 3 millones de copias. La canción vendió 12 millones de copias en el resto del mundo, definiéndose como uno de los sencillos musicales más vendidos de todos los tiempos. Aparte de la música, Sarah Brightman empezó una carrera en las artes visuales, haciendo su debut en la película Repo. The Genetic Opera, 2008, una película de rock ópera musical dirigida por Darren Lynn Bowman, en donde interpretó a Blin Mac, y First Night en donde dio vida a Celia, de Stephen Evans que se estrenó en marzo de 2011 en el Festival Cinematográfico de Glasgow. Formó su propia compañía de producción film y que Instinct Films con la cual produjo su primera cinta. Sarah Brightman fue nombrada artista de la Paz por la UNESCO para el periodo 2012-2014. En la actualidad Sarah Brightman se encuentra en una gran gira mundial, en la cual ya ha visto México, Estados Unidos, Asia y el sur de América, como parte de su nuevo álbum YM. Feliz cumpleaños Sarah Brightman, Brightman.